En Colbún, impulsamos el hidrógeno verde como un paso importante en la transición energética. Contamos con una gerencia de hidrógeno verde desde donde contribuimos al desarrollo de este vector energético, pensando en acompañar a nuestros clientes en sus desafíos de innovación y sostenibilidad energética. Contamos también con vasta experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de energía renovable, en la oferta de soluciones energéticas para nuestros clientes y en el mercado de combustibles. Hoy estamos construyendo Horizonte, el mayor parque eólico de Chile y uno de los más grandes de Latinoamérica, con 816 megawatts de potencia instalada. Dentro de nuestras 27 centrales en operación, en Chile y Perú, contamos con tres parques solares. Somos, además, una de las cuatro primeras empresas en sumarnos como socios a la Asociación Chilena del Hidrógeno H2 Chile, y hoy participamos en su directorio. Somos parte del consorcio que busca convertir al aeropuerto de Santiago en el primero de Latinoamérica en operar con hidrógeno verde. Firmamos una alianza con el conglomerado japonés Sumitomo, cuyo foco es desarrollar proyectos que permitan producir amoniaco en Antofagasta y Magallanes. Produciremos hidrógeno verde en Neuenco y Fénix, en Chile y Perú, para descarbonizar la refrigeración de sus generadores. Suscribimos una alianza con Comatsu Cam en Chile, para desarrollarlo con foco en electromovilidad en transporte de carga. Tenemos amplia trayectoria en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de grandes proyectos renovables, así como conocimiento del mercado local de energía, relaciones de largo plazo con comunidades y un destacado desempeño en sostenibilidad. En Colbún impulsamos el hidrógeno verde, porque queremos entregar energía limpia a Chile y el mundo. En Colbún impulsamos el hidrógeno verde, porque queremos entregar energía limpia a Chile y el mundo. En Colbún impulsamos el hidrógeno verde, porque queremos entregar energía limpia a Chile y el mundo. Encolgüm impulsamos el hidrógeno verde, porque queremos entregar energía limpia a Chile y el mundo. Encolgüm impulsamos el hidrógeno verde, porque queremos entregar energía limpia a Chile y el mundo. Gracias.